Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu canzón Ay, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu canzón Ay, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Ay, pa' mí, 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 pa' mí ¡Suscríbete al canal!